Hoy en el Anonymous 503, que pasará con la prórroga del TPS, el FMLN está más dividido que nunca, Carla es la mismísima María, oposición y el voto en el exterior, es su imagen el canal más peludo del Salvador Anonymous 503, que comience el juego. No, 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 no sea grosero. Muchas felicitaciones y respeto, respeto. Y mirándote a los ojos, apretarnos el cincho. ¿Qué dices? ¿Tú? Chachi huelagra. Y vi ciudad apoyaron. Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo estamos? Y en este día tenemos mucha información peluda de qué hablar, y sí señores, aquí en pantalla les aparecerán los respectivos saludos peludos para las personas más peludas del canal más peludo. Así que sin tantas babosadas, démosle con todo. Santa madre, ahorita vemos qué pedo. Muy bien, en primer lugar, la Claudia Ortiz salió a decir que el TPS está llegando a su fin, y que deberían ver este problema, porque van a regresar a camionadas de salvadoreños por culpa de la mala gestión de los de Nuevas Ideas. Pero como sabemos, este problema ha venido desde hace años. Así que, déjenme en los comentarios qué piensan sobre este caso del TPS. ¿Será que las personas, ellas mismas, debieron llevar este problema, o debieron haber encontrado alguna solución? Y también, muchos están diciendo de que los mismos de siempre están haciendo esta cortina de humo, y que en el caso del TPS, no está pasando absolutamente nada. Y simplemente están sacando esta babosada para que las personas no se den cuenta del caso del Blue. Y que, por Dios, hay un tercio de los salvadoreños, un tercio, que viven en los Estados Unidos, y muchos de ellos pueden permanecer ahí y trabajar gracias al estatus de protección temporal o TPS. Es justo que se busque una solución más permanente para que ellos y ellas puedan vivir con mayor estabilidad, mayor tranquilidad, luego de tantos años de trabajo, honesto y sacrificio. No hay mucho interés en mantener esas buenas relaciones. Es necesario que este tema ya ha poco tiempo de vencerse el TPS. Ja, oílo, como dijo. Ja, ja, ja. Y sí, señores, este señor salió a decir que los de la embajada y otras organizaciones quieren elegir a un candidato presidencial a la medida de ellos para las próximas elecciones. Así que, ¿no nos parece extraño el comportamiento de la Claudia Ortiz con el caso del TPS? O sea, como sabemos, esto siempre ha existido y todas esas embajadas y organizaciones han hecho siempre lo mismo en el caso de los candidatos, pero por parte de ARENA. Así que dejen en los comentarios qué piensan. ¿Será que la Claudia Ortiz lo que quiere hacer es impresionar a los de la embajada? Ahí me andan de boca en boca, desprestigiándome, diciéndome cosas. Si es lucha de ideas, no es lucha de personas. Yo no menciono nombres, pero sí menciono las acciones y los actos que no es correcto. ¿Quieren que participemos en un proyecto electoral de la embajada? Y nosotros decimos, no, vamos a participar en elecciones con nuestros candidatos. Pero no vamos a participar en una elección para darle los votos a la derecha, ¿verdad? Y que después los Estados Unidos le entreguen el poder. Vaya, vaya, hijo de tu puta. Y en otro tema, los de la actualización, la renovación del FMLN supuestamente están mandando a comer mona a los viejitos de ese partido. Y que ya no van a estar dos periodos en algún puesto político. Así como les ha pasado a la mayoría de ellos. Y más adelante vamos a ver la reacción de Jorge Chafik con este caso. Porque supuestamente ya no van a seguir compitiendo los mismos para el caso de la asamblea, para el caso de los presidentes o los ministros. Porque supuestamente ellos quieren limpiar a todas esas personas que supuestamente no están haciendo de que ese partido vuelva a renacer de las cenizas. Así que dejen en los comentarios qué piensan. ¿Será que con esa tremenda limpieza, en el caso del FMLN, nosotros vamos a volver a creer en ellos? La militancia desde hace años ya nos pedía al FMLN que frente a los nuevos escenarios, frente a las nuevas realidades, el FMLN sufriera cambio. La militancia en general decidió de que solo eran dos periodos, que deberíamos hacer el gran esfuerzo para que muchos militantes, para que se abriera la participación a nuevos liderazgos jóvenes, a nuevos liderazgos mujeres, que puedan ir ocupando esos espacios en la batalla interna, pero también sobre los temas públicos. Y el que salió a tirarle más miércoles a los del FMLN fue el maje de Jorge Chafik, que salió a confirmar lo que aquel maje salió a decir, de que todos ellos están sacando a patadas a todos los viejitos del FMLN, tales como Jorge Chafik, Medardo González y otras personas. Pero lo más irónico es que a Óscar Ortiz todavía lo mantienen ahí como la supuesta renovación. Y también al Chino Flores, que como sabemos ahora está con un look completamente diferente y se siente más joven que nunca. Así que dejen en los comentarios qué piensan. ¿Será que Jorge Chafik verdaderamente no debió salir de ese partido porque supuestamente es parte también de la renovación? ¿Entonces ya no quieren miembros en el FMLN que estén por puestecito, Chafik? Efectivamente, vas a una tarea, no a otra cosa. Mira, te voy a poner un... vuelvo a citar a Chafik Jorge Handel. Cuando Chafik Jorge Handel terminó su periodo y ya no podía seguir como diputado, le dijeron a él, mire Chafik, pero hagamos una propuesta porque personas como usted extraordinarias, y no creo que nadie le va a negar el valor a Chafik Jorge Handel, para que siga como diputado, hombre. Y él dijo, no, yo cumplo los estatutos del partido. Si terminó las posibilidades, que me podían reelegir ahí por decisión del partido, yo paso a otra cosa donde diga el partido que puedo ser útil. Vaya, vaya, hijo de tu puta. Y en lo macerote de este día salió este supuesto padre a decir que esa tal Carla es la viva encarnación de la Virgencita, y que todos nosotros nos deberíamos unir para pedir que liberen a esa pobre víctima, que como sabemos hasta la mamá ha salido chillando y contrando una tremenda historia para que todos nos pongamos a llorar, y que nos pongamos a la par de todos estos mages que están diciendo este tipo de babosadas. O sea, ¿verdaderamente esa tal Carla es la viva encarnación de la Virgencita? Se llama Carla, de 15 años, de la misma edad de la Virgen María, de la Virgen María, la mamá de Jesús, de esa misma edad. Que somos fieles a la fe católica, esa muchacha que se llama Carla, es símbolo de María, la mamá de Jesús. Los religiosos y políticos están cometiendo un pecado que es mortal, están justificando la muerte, la desaparición y el encarcelamiento de María, la mamá de Jesús. Una madre sale desesperada diciendo, señor Bukele, le entrego 300 pesos que me dio, pero entrégueme a mi nieto, entrégueme a mi hija. ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! Y sí señores, el que salió a chillar por el voto en el exterior fue el maje de Eduardo Escobar. Y según ese maje ya no vamos a tener lo más importante que son los residuos. O sea, los del FMLN y una parte de los areneros en las anteriores elecciones a través de los residuos lograron sacar a alcaldes y también a algunos diputados. Y que ahora con estos cambios que van a haber la Claudia Ortiz o otros diputados ya no van a quedar porque va a ser muy imposible de que con esa cantidad de votos vayamos a sacar algunos residuos. Así que dejen en los comentarios qué piensan de esta tremenda pérdida. Porque los partidos pequeños obtienen su curul en la circunscripción más grande que es San Salvador. ¿Y por qué los dejarían casi sin opción? Porque, por ejemplo, si la cantidad de votos para obtener un diputado actualmente anda entre 21.000 y 23.000, algo por ahí. O sea, en San Salvador un diputado vale 23.000 votos, más o menos. Si hagamos un ejercicio hipotético, hay 100.000 nuevos electores en San Salvador. Supongamos que esa es la nueva votación. 100.000 más de los que siempre votan. Entonces, un partido pequeño ya no necesitaría 23.000 votos para obtener un diputado, sino que 28.000. Y por lo tanto, el residuo también puede incrementarse para obtener un diputado. ¡A mí me vale verga! Y en otras tonterías, según el maje de Marvin Aguilar, las futuras generaciones van a tener que sacar a patadas al próximo presidente. Porque supuestamente es la única forma en la que van a cambiar la constitución. O sea, ese maje está volviendo a hablar sobre el caso de la insurrección. Y les juro que si en algún dado caso lograran hacer eso, volvieran a poner otro artículo en donde prohíban la reelección. Pero como sabemos, eso es completamente imposible. Así que vamos a ver si verdaderamente intentan hacer esa insurrección. ¿Para qué? Para que modifiquen la constitución solamente a conveniencia de todos esos majes. Al principio. Y no, es que no se puede, que no se puede, que no se puede. Las cápsulas petras no las puedes tocar. Entonces tú me decías, solo por golpe de Estado. Tenemos que llegar a un golpe de Estado, Julio, siempre, para poder reformar la constitución. Para poder reformar la constituyente. Y si tú le venís diciendo al salvo, no, es que solo por golpe de Estado. Un día va a haber una generación que te va a decir, ah, solo así, por golpe de Estado. Bueno, pues aquí va tu golpe de Estado. Y le van a dar vuelta. ¿Qué pendejadas están diciendo? Y a ese maje le pegaron una gran agüevada. Porque se estaba quejando de la ley del voto en el exterior. Pero le salieron a decir que ni Arena ni el FMLN pensaron en eso. O sea, estuvieron bastantes periodos para cambiar eso. Y no podemos decir eso en el caso de los 80 o de los 90. Porque no teníamos la tecnología para hacer eso. Y en ese caso posiblemente sí iba a haber fraude. Pero ahora las cosas han cambiado completamente. Y los de Arena y el FMLN cuando tenían mayoría en la asamblea nunca lo hicieron. Así que, ¿por qué razón este maje se está quejando por eso? Elevemos un poquito más, digamos, esta discusión. Porque lo que yo he visto alrededor de todo esto es que hay una oposición que cuestiona, que ha quedado así. Pero según entiendo, tampoco hicieron aportes para la ley. Según entiendo, de acuerdo a lo que han dicho. Ni actualmente cuando estuvieron en su momento también. Sí, por eso le digo. Y bueno, sí, pero eso es lo que... Sí, pero cumplieron la sentencia tres veces más la controversia. No, de acuerdo, de acuerdo. Incluyeron en el texto de eso. Pero, ¿qué me estás container? Y por si no tuviéramos más tonterías con ese maje, salió a decir que el voto en el exterior se parece a las leyes de hace 100 años atrás. En donde las mujeres no podían salir a votar en elecciones populares. O sea, según ese maje, hemos retrocedido en el tiempo. Y que las personas ya no van a poder votar por alcaldes y tampoco por los diputados del Parlacen. Que a nosotros nos importa una salchicha. Así que según ese maje, es el mismo caso con el caso de las mujeres de hace 100 años. Así que dejen en los comentarios qué piensan. No parece, fíjate, pero hace 100 años, cuando se discutía darle el voto a las mujeres o no, se les dio voto parcial. Solo podían votar las mujeres que supieran leer y escribir o que estuvieran casadas. Y es hasta 1950 que se les permite ya votar a todas. Entonces, hoy otra vez le da voto parcial a la diáspora, ¿verdad? Le decís, solo vas a votar por presidente y diputado y alcaldes y Parlacen, ¿no? Esa es una de las críticas que... El tiempo dirá, al igual que con el voto con la mujer... Y en otro tema, según el maje de Andrés Oliva, en las zonas urbanas no teníamos pandillas. Y que solo eran como 10 pelones los que habían en las zonas rurales. O sea, como todos esos majes se tapaban los ojos, no se daban cuenta que en todo el país teníamos este problema. Y según ese maje solamente eran pocas personas y que no era un gran problema. Pero bueno, después vamos a seguir ampliando ese tema. Porque todos estos majes estuvieron quejándose por el caso del régimen de excepción. En las zonas urbanas, en las zonas urbanas de los estratos sociales y económicos más bajos. Después las pandillas pasaron a las zonas rurales y tuvieron una presencia en las zonas rurales. Pero también en las zonas rurales, en zonas más empocidas, ¿verdad? Pero nunca las pandillas han tenido una presencia en todos los lugares del país por igual, ¿verdad? Es cierto que ahora esa presencia ha disminuido. Ja, oilo, como dijo. Y ese maje también salió a decir que el régimen de excepción no es necesario. Y que por si él fuera ni una vez lo hubiesen utilizado así como lo hacían antes. Y que con las leyes que tenemos hoy en día es más que suficiente. Y como les digo siempre, ya parezco una grabadora. Ahora, si así fuera tan de sencillo, entonces, ¿por qué razón con las leyes que teníamos antes no solucionaron este problema? O sea, era necesario el régimen de excepción. Pero como lo acaba de mencionar este maje, ellos nunca lo hubiesen utilizado. ¿El régimen de excepción, considera usted, va a continuar siendo prorrogado? ¿Es de alguna forma necesario, político, estratégica y en temas de seguridad necesario, padre? Desde mi perspectiva, no es necesario. O sea, los diputados han dicho que lo van a prorrogar tantas veces como sea necesario. Yo creo que la lucha contra el crimen que hay que hacer, la verdad, todo país tiene que proteger a su población y tiene que garantizar la seguridad de la población, hoy ya es posible hacerla sin la necesidad de un régimen de excepción. Chao, oílo. ¿Cómo digo? Y en el caso de la economía, solo escuchen las babosadas que salió a decir ese maje. Y es que ellos hicieron una encuesta y le preguntaron a las personas cómo están en el caso de la economía. Y ellos contestaron que tenían un cierto problema. Y le preguntaron a ese maje de que si en la encuesta aparecía el motivo y la razón por la cual ellos estaban en esa situación. Esos majes no pusieron nada de eso, porque para ellos eso no era importante. Cuando preguntamos cómo ha ido su economía familiar, los que responden que ha empeorado el 50% lo atribuyen a el alto costo de la vida y de la canasta básica. ¿Fue consultada la población sobre cuáles podrían ser los factores que ellos atribuyen al alto costo de la vida, padre? Pues no, eso no se preguntó. No, eso no se preguntaron. La Procuraduría estuviera defendiendo los derechos de todos en general. Así que dejen en los comentarios qué piensan de esa ridiculez. ¿Será que a todos los deberían tratar con el mismo respeto y con el mismo cariño? La Procuraduría de los Derechos Humanos tiene una función muy importante, que es defender a la población de los abusos del Estado, ¿verdad? Y en el régimen de excepción se han dado abusos del Estado, esto la población lo señala. Y no han visto que la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos actuara de una manera contundente. ¡Ja! Como dijo, ¿no? Oilo. Y en otras tonterías, según el maje de César Reyes, el mayor logro de los de nuevas ideas fue el caso de aquel lamentable fin de semana, en el cual no puedo comentar porque si no le van a dar en la nuca a este video. Pero creo que ustedes ya saben de qué les estoy hablando. Y es que, como sabemos, los de la oposición celebraron ese día, porque los de la seguridad del país quedó completamente mal parado. Pero más adelante vamos a oír una tremenda contradicción de ese maje, porque según veo, está celebrando lo que pasó en ese día. ...punte de homicidios en donde más de 80 salvadoreños inocentes fueron brutalmente asesinados en El Salvador. En un fin de semana. En un fin de semana, incluso fue catalogado como los días más violentos de El Salvador después del conflicto armado. Ese es un logro de este gobierno, tener el día más violento de El Salvador después del conflicto armado. Y como les dije hace un momento, ese maje también salió a chillar por el caso del régimen de excepción. Y también salió a decir de que ellos ya no acompañan con el voto, porque supuestamente esto es inconstitucional. O sea, hace un rato acaba de decir que el país tuvo un lamentable fin de semana y ahora está diciendo esta babosada del régimen de excepción. O sea, no se dan cuenta los resultados que estamos teniendo. O también va a decir que esa tal Carla es la mismísima virgencita y que por esa razón deberían acabar con este régimen de excepción. Así que dejen en los comentarios qué piensan de esa tremenda tontería. Es justamente por eso, Julio, que nosotros ya no acompañamos el régimen de excepción. Primero, porque es inconstitucional. Segundo, porque no se hace o no hay una integralidad a la hora de combatir el problema que estamos viviendo los salvadoreños con el tema de la seguridad del país. Eso es lo más estúpido que he oído. Y ese maje también salió a chillar por el caso del voto en el exterior, diciendo que le parece raro los cambios que hizo el Tribunal Supremo Electoral. Y es que, como sabemos, ellos han cambiado los días. Y en el caso de las votaciones de presidente y diputados están para un día. Y para el caso de los alcaldes y para el Parlacen no pasaron para otro día. Y que supuestamente eso no es transparente para ellos. Y como les digo, si ellos hubieran cambiado eso, o sea, los de la banca de Hacian hubieran hecho lo que esos majes querían, igual no hubiesen dado el voto. Así que, ¿por qué razón están chillando? ¿No te parece sospechoso que esta ley nace luego de que el Tribunal Supremo Electoral cambia las jornadas electorales y pone juntos presidente y asamblea legislativa y pone aparte consejos municipales con Parlacen? Claro que genera una duda eso. ¿No te parece extraño también, Julio, al ser esta ley poco transparente y no te parece sospechoso que una de las primeras acciones que hizo el gobierno fue sacar la vigilancia y la fiscalización de los partidos políticos dentro del RNPN? Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Y según ese maje, El Salvador no debería tener muchas personas en Mariona, porque según ese maje vamos a caer en una crisis. O sea, como les digo, esos majes siempre se contradicen en todo lo que sale de su boca, porque este maje está chillando por el caso del régimen de excepción y por lo que pasó en aquel lamentable fin de semana. Pero ahora está diciendo este tipo de babosadas de que deberíamos dejar salir a todas esas personas para no caer en crisis. Así que dejen en los comentarios qué piensan. De hecho, te doy un dato súper interesante. Hoy por hoy, El Salvador se ha vuelto en el país con más presos a nivel mundial. Incluso ya superamos a Estados Unidos en su tiempo, pero cuando me refiero con más presos a nivel mundial, esta medición se hace en base a la población. Tanta población, tantos presos. Entonces, esto pueden ser cultivos para que se desarrolle nuevamente una crisis. ¡Son mamadas! Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana. Así que dejen en los comentarios qué piensan del caso del TPS. ¿Será que verdaderamente esto ya va a llegar a su fin y que nos va a traer un gran problema? ¿O esto es una cortina de humo por parte de la oposición para que no nos demos cuenta lo que está pasando en el caso de El Blue? Porque como sabemos, esos mages están chillando de que este gobierno está defendiendo a esa persona. Pero ahora nos estamos dando cuenta que es todo lo contrario. ¡Buen intento, baboso! Pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto! El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal y que actives la campana. Y si te gustó este video, te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar el crecimiento de este canal, lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Y también seguirme en mis redes sociales. Y con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto!